Porque esto se llama solidaridad, solidaridad con el vecino, solidaridad con el compañero, solidaridad con todos los sectores, todos somos trabajadores y en solidaridad los unos con los otros, tenemos que unirnos, salir a la calle y luchar juntos. Por eso, ellos han elegido en su fanatismo climático, han elegido religión climática, han elegido ecologismo progre, han elegido pacto verde y agenda 2030. Pues nuestra lucha será desmontar sus delirios ideológicos en favor del trabajo digno. Porque nosotros elegimos soberanía alimentaria, soberanía industrial, soberanía energética. Nosotros elegimos soberanía nacional. Españoles, en nuestras manos está la construcción de un nuevo horizonte para España. Un horizonte más libre, más justo, más soberano y más fuerte. Y cuando os digan que no podéis luchar contra la clase política podrida, contra la élite financiera, contra el sindicalismo corrupto, cuando os digan que no podéis luchar contra la miseria y la injusticia en nuestra tierra, llenaos de orgullo y levantaos una vez más. No dejéis que secuestren nuestra voz, porque la voz de los trabajadores nos pertenece a nosotros, pues nos pertenece a la España de a pie, a la que día a día se levanta con dignidad para cuidar a su familia y para levantar de nuevo los pilares de este país. Gracias. 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 Gracias.